1. Caminando en Sinodalidad con María El concepto básico y profundo de sinodalidad proviene del sentido de comunión que hay en la Santísima Trinidad, la más grande comunión de todas, infinitamente real e infinitamente subsistente para siempre. 3. Tres personas en un solo amor, en un solo Dios. Significa que es tanta la comunión en el mismo ser que los tres son el mismo Dios, sin embargo son tres personas distintas. De allí parte lo sinodal, estar todos al unísono formando parte del mismo amor. De hecho, Dios en sí mismo es amor. Para mantener la comunión debe haber participación, cada cual debe poner de su parte, abrirse y entregarse a esa realidad. La comunión se rompe cuando dejamos de abrirnos y entregarnos cuando nos cerramos. Y para mantener la comunión debemos aceptar estar presentes a la presencia de los demás. Una vez que estamos participando en la comunión, de allí surge la misión. Juntos vivimos el amor y deseamos que otros lo vivan. La misión de la iglesia es llevar a todos hacia el amor de Dios, para poder vivir en esa comunión, todos con Él, lo que llamamos comunión de los santos. María en comunión La persona que más ha vivido comunión con Dios es y será María, la madre de Jesús, el verbo encarnado. Desde el origen de su existencia ya fue inmaculada, significa que estuvo en comunión con Dios. Fue preservada del pecado original, por lo cual nunca hubo ruptura de Dios con María ni la habrá. San Lucas lo resume en la expresión del ángel Gabriel, Alégrate llena de gracia, que en griego se dice quejaditomene. A lo largo de toda su vida, María nunca perdió la comunión con Dios. De hecho, ella es la primera iglesia. Cuando estuvo embarazada con Jesús dentro de ella, fue el primer instante de la comunión del verbo de Dios con la humanidad, justamente en el momento de su encarnación. Su vida fue sencilla. En la Biblia, no vemos muchas cosas extraordinarias, ruidosas de María. No encontramos a nadie, sin embargo, que haya vivido más profundamente una íntima, cercana presencia en el amor de Dios. La comunión no hace ruido, y por eso no encontramos muchas veces palabras de la Virgen, solamente algunas. Pero siempre estuvo cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo fue la participación de María? Pues una participación del todo extraordinaria, siempre fue obediente a Dios. Guardó silencio para escuchar lo que le decía el ángel. Y es la manera de ser obediente cuando uno escucha primero, y luego puede hacer lo que le están pidiendo. Y al final dice, he aquí la esclava del Señor. Y esta apertura de María permitió la encarnación del verbo, y de allí viene todo nuestro camino de redención, la gracia que hemos recibido, porque Jesús, para poder redimirnos, tuvo que tener un cuerpo humano. Luego, la misión de María, en realidad, es la misión más grande y profunda de la iglesia, porque todo lo que ella hizo fue marcado por Dios, desde su origen, desde que empezó su existencia. Fue elegida para esa misión. Fue la Madre Virgen de Jesús, lo que implicó vivir en la familia de José, de Jesús, la Sagrada Familia, y llevar adelante todo lo referente al niño, criarlo, todo lo que implica criar un niño. Realizó esa misión de la mejor manera posible. Y al final, en la cruz, ella recibió la misión definitiva. Allí está tu madre, allí está tu hijo. Es una misión para siempre, ser la madre de nosotros, la madre de la iglesia, que trata de llevarnos para que estemos con Dios, de que lleguemos a la salvación. En sinodalidad con María, porque en este momento la iglesia está trabajando para crear mayor comunión, mayor participación, y para desarrollar la misión entre todos. Y debemos responsabilizarnos de nuestra vida cristiana y de la iglesia misma. Todos somos corresponsables. En la Virgen podemos ver cómo ella fue corresponsable de la iglesia y continúa haciéndolo. ¿Y por qué hacer un canto para la iglesia? Porque justamente la armonía, la sintonía, cantar juntos, es la expresión de lo divino en la comunión de los santos, ¿verdad? La armonía de los ángeles de la iglesia de aquí, de la tierra, cuando hace la liturgia, se pone en comunión con la iglesia del cielo. Y por eso hay que regalarle un canto para la iglesia, un canto nuevo, referido a la Virgen, referido a la sinodalidad. Te invito, hermano, a que participes de este festival de canto litúrgico mariano, con el tema de María en sinodalidad.